Eres tú Eres tú, la que mi alma había soñado Y te encontré, te apareciste en mi camino Como la miel de mi pasión Y hoy has cambiado mi destino Tú eres la dueña de mi amor Hoy por ti canta mi alma de alegría Porque al fin ya te encontré Tus caricias las cobijo noche y día En el fondo de mi ser Hoy vivo feliz, ya te encontré No te dejaré, bella mujer Soy hombre feliz, volví a nacer Vivirás en mí, siempre mujer Linda melodía, Hernando Vázquez Yo vagué como otro loco en esta vida Y busqué la felicidad perdida Y la encontré Tú la tenías bien guardada Dentro de tu alma mujer Gracias te doy, mi adorada Por saberme corresponder Hoy por ti canta mi alma de alegría Hoy por ti canta mi alma de alegría Porque al fin ya te encontré Tus caricias las cobijo noche y día En el fondo de mi ser Hoy vivo feliz, ya te encontré No te dejaré, bella mujer Soy hombre feliz, volví a nacer Vivirás en mí, siempre mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!